¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta con un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el FIFA 22, en el cual en directos anteriores me habían estado pidiendo algunos consejos respecto a cómo mejorar al momento de atacar, de defender y cómo tenía establecida mi plantilla. El mugre perro está ladrando como estúpido y no me deja grabar. Estoy cagado. Y pues bueno, comencé tarde este FIFA, pero aproveché los sobres que me daban al principio, así también como los jugadores en préstamo para poder ahí equilibrar un poco más la plantilla. Me incliné por la liga alemana, que es la Bundesliga. Y me salieron jugadores interesantes. Miren, aquí pueden ver a Kisling Coman. En otro sobre me salió también, bueno, estos tres, que son jugadores en préstamo, pero pues me incliné más por Sonaldo, que es un crack. Ya ven que en el FIFA anterior andaba on fire ese hombre. Y pues bueno, o sea, sí me salieron un mugre otro jugador ahí chido. También negocié jugadores que me salieron ahí aproveché y los vendí. Salió este jugador del Leipzig. Me salió mi goleador de oro, que ahorita es mi goleador en estos momentos. Cuesta, tiene un valor de 10 mil monedas, que es Thomas Müller. La neta es un crack este jugador, te lo recomiendo, Machin. Ponle que no es muy lento, pero ahí anda, tiene cuerpo, tiene tiro y no está nada mal. El inglés, Maguire también, ese sí lo negocié. Y bueno chicos, pues yo me acomodé con la formación básica, 4-4-2. Teniendo en la banda a Kingsley Coman, por el otro lado a Sané. En el centro tengo a Marco Reus junto con Gondugan. En el ataque tenemos a Müller y a Malen. Y atrás, cubriéndonos, Machin. Tenemos a Davis, Arcángel y a Crossterman y a Bersalico. Así que, en el fondo, en la portería no nos alcanzaron las monedas. Pero, por eso mismo decidimos ya aventarnos el round en Rivals. Para ver que, cómo nos iba. Y pues bueno, nos tocó un equipo de más o menos, ¿no? Tenía pelea, Pogba, Foden. Pero, si aprovechamos, aprovechamos las oportunidades que nos dieron. Como aquí una jugada muy buena. Oprimiendo el botón, ¿verdad? RB más Y en Xbox. Y R1 más triángulo en Play 5. Miren aquí, es un pase largo, ¿verdad? Un pasecito largo. También la típica pared, chicos. Les recomiendo muchísimo la típica pared. Miren aquí a Sané, cómo se fue corriendo como chiva loca. Se detuvo, me esperé. Y ahora sí, vámonos. Le pico el triángulo para hacer el pasecito largo. Y un tiro demasiado guay, demasiado chido. Este Sané también me salió super crack. La neta, te lo recomiendo, Machin. O sea, sí es muy buen jugador. Tiene velocidad chida. Y no es muy caro. La verdad, no es muy caro. Creo que lo adquirí en 3,500 monedas, más o menos. Sí, sí. Ahora sí, como decimos aquí en México, bueno, bonito y barato. Y pues, ok, está interesante. También a mí me apoyé mucho, ¿verdad? Con Müller. Müller es ese hombre. No falla, la neta. Oportunidad que tiene. Oportunidad de gol que genera. Aquí también la típica pared. Siempre te voy a recomendar la pared, amigos. Ya ven que en Play es L1 y X, espacio y movimiento. Es muy interesante poder hacer esa pared. Y ahí te guías más o menos esperando a que tu jugador rápido, tu jugador veloz, se adelante un poco las líneas y mandarlo a correr. Y pues, bueno, aquí, como pueden ver en el segundo encuentro, estuvo hoy más o menos. Marco Reus andaba imparable, la verdad. O sea, andaba imparable. Ya pudimos, una vez que se acabó el primer partido, ya pudimos adquirir un portero. No sé si lo notaron ahí. Que comparamos a Wallassi. Wallassi de Leipzig. Está más o menos, es buen portero. Estaba entre él y Sumer. Pero bueno, me incliné por Wallassi. Ya que no lo conocía, no lo había nunca calado. Pero sí funcionó, sí funcionó. Chido. Así que, que bueno. Y aquí también, vámonos. Llegó el momento también en el que me quedé sin Kingsley Coman. Chicos, aquí Kingsley Coman creo que estaba jugando su último portero. Para portero partido. Y pues, bueno, me incliné por Diaby. Estaba buscando un suplente chido. Dije, bueno, Diaby creo que es el momento. Así que, le estoy dando la oportunidad. Ahorita estoy jugando con él. Y pues, ahí va. Está funcionando. Está funcionando. Está dando asistencias, que es lo que importa. Y pues, bueno. Chicos, espero y te haya gustado este video. Si es así, no olvides comentar. Dejar tus likes. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Dame la oportunidad de, pues, acá que conozcas acá mis videítos y todo chido. Y pues, bueno. Esta es mi plantilla, amigos. Es una plantilla también chida. O sea, está barata, buena, bonita y barata. Te la recomiendo al millón. Así que, nos vemos a la próxima. Chao. 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 Gracias.